¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde las 9 de la mañana hasta pasada las medianoche para sacar adelante el nuevo proyecto de constitución que deberá estar listo antes del 5 de julio, día máximo en que termina el plazo de funcionamiento de la convención. ¡Suscríbete al canal! La propuesta institucional para salir de la crisis política sin precedentes que desató el estallido social del 2019. Sin embargo, según la última encuesta publicada por Pulso Ciudadano, en abril el rechazo a la convención creció a 40.5%, mientras que el apruebo ha ido cayendo. Actualmente solo cuenta con un 36% de aprobación. Y que tienen principios de representación distintos. La Cámara de Diputados y Diputados con el principio de representación política según número, digamos. Un principio mayoritario. Y la Cámara de las Regiones que sobre representa, podríamos decir, a las regiones respecto del centro. Que es un intento de representación regional más robusta del que hemos tenido en Chile. Es un país muy centralista. Ha obviado muchas noticias falsas. Hay una campaña de desprestigio de la convención constitucional bastante fuerte en los medios de comunicación y en la prensa conservadora, que es la prensa tradicional chilena. Y que ha estado siempre en contra del proceso constituyente. Y que ha hecho una campaña de desinformación en algunos casos. Dando, por ejemplo, como aprobadas normas que han sido rechazadas. O resaltando mucho discusiones que se han dado en comisiones previas a la llegada al pleno. Que es donde se aprueban las normas por los dos tercios. Orden en la sala. Orden en la sala, por favor. Pero, constituyente, ¿qué? Se suspende la sesión. Se suspende la sesión y pongo orden. Vamos a tomar unos minutos. Y luego retomamos la sesión. Queda suspendida porque no hay palabras para escuchar. Todo chile no es los indígenas. Le están dando muchas facilidades. ¿Cómo se llama? Facilidades. Claro, facilidades. Facultades que no... Ya tienen más facilidades los extranjeros que los chilenos. Y los australianos que los chilenos. Además del bicameralismo asimétrico, un nuevo sistema legislativo que reemplaza el Senado por una Cámara de las Regiones. Otro punto que ha causado controversia es la decisión de declarar a Chile como un estado plurinacional e intercultural. Un cambio bastante radical a lo que hay hoy día en Chile, ¿no es cierto? Se propone un país plurinacional, que es una novedad para nosotros. Se proponen múltiples sistemas de justicia, dependiendo de la raza o la etnia precolombina a las personas. Bueno, y varias cosas novedosas en cuanto a aborto libre, temas de ideología y género incorporado en el texto constitucional, lo cual es una novedad en el mundial, digamos. Convencionales de derecha aseguran que han quedado fuera de la toma de decisiones, ya que con 37 escaños, sus votos no se hacen imprescindibles para llegar a los dos tercios que establece el quórum. En esa Convención Constitucional de Chile, que es paritaria, los partidos de izquierda, integrados por tiendas políticas como Apruebo Dignidad, Movimientos Sociales Constituyentes y Los Independientes, son los que tienen mayor protagonismo. 17 escaños, además, están reservados para representantes de los pueblos originarios y desde el inicio se estableció que la mesa directiva renovaría sus cargos cada seis meses. Esto ha sido una experiencia que ha sido dura, ha sido difícil, ha sido muy desafiante, pero también ha sido muy hermosa, porque nos ha permitido reconstruir una constitución que apunte hacia el futuro, que supere la constitución de la dictadura y que establezca la existencia de un Estado Social de Derecho, superando la lógica neoliberal del Estado subsidiario que por años se ha vivido en Chile. ¿Cuáles son los temas en los que ha sido más complicado ponerse de acuerdo? Yo creo que lejos el tema más complicado, en lo que ha habido más dificultades para ponernos de acuerdo, es en el sistema político. Y eso, digamos, se explica en que en el sistema político hay una redistribución de poder. Se ha concluido que tiene que existir un bicameralismo asimétrico, no dos cámaras espejo y una cámara revisora respecto de otra. Se ha concluido que el sistema tiene que tener paridad de género, representación de escándalos reservados, en definitiva, un nuevo sistema legislativo. Ahora bien, nos preguntamos, ¿por qué Chile apostó por una nueva constitución? ¿Era absolutamente necesario? La cientista política Claudia Hayes nos explica. Sí había un problema constitucional real y concreto, que es que la constitución actual no permitía determinadas políticas públicas. Y era una constitución que no permitía la inclusión de ciertos sectores políticos. Entonces yo creo que el proceso constituyente era necesario. Ahora era necesario, pero no suficiente para resolver los problemas. Era una condición para poder avanzar hacia un Estado más social. Por supuesto que la constitución no asigna presupuestos ni establece políticas públicas. Pero abre la posibilidad, una posibilidad que estuvo cerrada hasta ahora para el proceso político chileno. Estuvo cerrada porque la constitución declaraba, era factible declarar inconstitucionales propuestas como la de tener, por ejemplo, un sistema universal de cobertura de salud. ¿Qué le parece el trabajo de la convención estos meses? Me parece súper bien que se esté haciendo. ¿Usted está optimista respecto a ese nuevo texto que vamos a sacar? Yo creo que sí, yo creo que en el plebiscito salía esa prueba. Desde su punto de vista, ¿por qué era necesario elaborar una nueva constitución? Porque vivimos, estamos en el siglo XXI, porque Chile ha cambiado y porque se requería que por única vez, digamos, en este país, un grupo de personas elegidos de manera democrática, digamos, ¿cierto? Se pusieran de acuerdo respecto a esta carta de navegación que nos va a llevar adelante por los próximos 50 años, digamos. El pasado marzo, el convencional Rodrigo Rojas Bades se vio obligado a renunciar tras descubrirse que había inventado padecer un cáncer. Y esta semana, Nicolás Núñez, de la Federación Regionalista Verde, emitió su voto mientras se encontraba en la ducha. Sí, claro, puede consignar su votación. ¿Sí? Es que, espérame, entró algo ahí. ¡A favor! Eso. ¿Qué voto es que se ha citado que no... ¿Puede consignar su votación? ¿Debido a vos? ¿Cuál sería? Apaga la cámara, Nicolás, por favor. ¿Perdón? Ah, disculpe, se lo deje de la cámara, perdón, disculpe. Apaga la cámara, Nicolás, por favor. A respecto, el presidente Gabriel Boric ha dicho que no espera que la convencional sea un príncipe azul. Hay cosas que no me gustan, hay cosas que no me gustan, por supuesto. Hay cosas que yo haría de otra manera, por supuesto. Pero yo no espero de la convención un príncipe azul. La convención no va a ser el reflejo ante el espejo de todos mis deseos. La convención... La convención... Pero es que hay algunos que dicen, no, ¿sabes qué? No me gusta esta norma y, por lo tanto, todo el proceso no vale. O no me gusta la actitud esta convencional y, por lo tanto, todo el proceso no vale. Hoy día, por mera vez en toda la historia republicana de nuestro país, estamos teniendo un proceso de discusión constituyente que es democrático, que es paritario y que incluye a los pueblos originarios. Expertos coinciden en que el destino del gobierno del presidente más joven de América Latina está ligado al apruebo o rechazo de esta nueva carta magna que redactan para Chile. 20 millones de chilenos y chilenas decidirán si aceptan o no esta nueva propuesta el próximo 4 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!